La actividad agrícola no ha cesado en esta crisis sanitaria, adaptándose a las circunstancias que han ido surgiendo en el sector. Aunque el cierre de establecimientos de restauración a los que abastece la huerta coineña creó incertidumbre al principio del estado de alarma, la producción se adaptó para suministrar a las tiendas de alimentación. Las donaciones también fueron una salida para el excedente de la paralización inicial de la actividad. Los agricultores han apostado por la renovación. Tienes que reinventar formas de pago, hemos tenido que tirar de agencias de transporte, se ha tenido que hacer a través de listas de WhatsApp, tirar un poquito más del Facebook, en fin, que hemos tenido que hacer, como todo el mundo sabe, reinventarnos de una manera rápida. Ahora hemos pasado un poco del escardillo al teclado y con una estamos con el escardillo y el otro estamos con el smartphone. Recibiendo pedidos y mandando y demás, pero bueno, en lo que hay esperemos que ya un poquito más adelante esto se normalice un poco y vuelva un poco a los cauces más o menos, porque hay que producir, pero ahora estamos produciendo, llevando, sirviando, o sea, estamos tocando todos los palos, desde lo que es el campo en sí, distribución, ratos de internet, facturación, en fin, que es un poco complicado. Los agricultores han detectado en este tiempo un cambio de tendencia de los consumidores que han pasado de las primeras compras en grandes superficies a un mayor consumo de productos frescos de proximidad y la apuesta por los negocios locales de todos los sectores se presenta fundamental para superar esta crisis. Como no cojamos y consumamos lo de aquí, no empoderamos a lo nuestro, o sea, yo, si tengo retiradas y demás y me llegan a pedir cosas y tengo distribución, pues a mí me hace falta gente, hay contratación, si el mercado funciona, tenemos, por ejemplo, a los almacenes con los insumos que nos van trayendo productos, siguen funcionando, podemos ir a comprar tiendas, podemos consumir aquí, pero claro, si cogemos y nos vamos fuera y pedimos mucho fuera, va a ser esto un poco complicado.